Cómo añadir widget a la pantalla de inicio de tu iPhone Primero, actualiza tu iPhone a la última versión de sistema operativo disponible. Ve a Ajustes, General, Actualización de software. Mantén pulsado cualquier icono de una app y selecciona en Editar pantalla de inicio. Después, presiona sobre el icono Más que encuentras en la parte superior izquierda. Selecciona el widget que quieras, tienes varios tamaños disponibles. Pulsa en Añadir widget y colócalo donde más te guste. Puedes crear una pila inteligente posicionando un widget encima de otro. Para desplazarte entre ellos, tan solo tienes que deslizarlos. Puedes crear una pila inteligente posicionando un widget encima de otro. Además, el iPhone cambia el widget que ves en cada momento de forma inteligente a lo largo del día. Y tú, ¿ya has personalizado al máximo tu pantalla de inicio?